La justicia tunecina decide mantener en libertad al líder de la formación islamista y expresidente del disuelto parlamento, Rashid Ranoushi. Esto sucede tras comparecer por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y financiación de actividades terroristas, en un caso que su partido califica de juicio político. Uno de los 15 letrados de su equipo de defensa dijo que tras horas de investigación, acusaciones y alegatos de los abogados, se mantiene Ranoushi en libertad. La Fiscalía acusa a este y a otras siete personas de utilizar una asociación benéfica para recibir fondos desde el extranjero relacionados con actividades terroristas. Entre los imputados se encuentra el hijo del dirigente, el exministro de exteriores y el exjefe de gobierno. La audiencia se produce a menos de una semana de un referéndum para reemplazar la actual Constitución de 2014 y que ha sido rechazado por la mayoría de partidos políticos. La oposición lo califica de proyecto autoritario, mientras la sociedad civil alerta de la falta de transparencia de esta consulta.